Amigos, bienvenidos a Polémica Puro Béisbol, soy Bambino Sedano, hoy el referente, hoy Puro Béisbol está en el Estadio de Moda del Béisbol Mexicano, Puro Béisbol está en la Ciudad de México, coméntame Fernando, que lo que caballete ¿Qué tal mi estimado domino? Aquí estamos de nuevo en Polémica, de regreso, saludos a todos los aficionados, desde esta maravilla arquitectónica, el Estadio Alfredo Jargelú De Alfombra Roja, en el Estadio de Moda, señoras y señores del Béisbol Nacional, un estadio de 5 estrellas, de lo mejor que hay en el país Pero será quizás, Fernando, un béisbol mexicano que se ha modernizado en estadios, será este el mejor del país? Te lo pregunto, a ti que has estado en la mayoría de los parques de México, de Estados Unidos, Yankee Stadium, Fenway Park Pero en México, ¿es este parque el mejor? Ah, claro que definitivamente, sin discusión alguna, este parque es el mejor Por mucho, la sola inversión que se hizo, 3.800 millones de pesos, nadie en la historia del béisbol mexicano lo ha hecho Es un parque de grandes ligas en pequeño, con vestidores, con dugouts, con el terreno de juego, con muchas otras áreas al nivel de las grandes ligas Sin lugar a dudas, este parque es el mejor del béisbol mexicano Por encima, me atrevo a decirlo, del de Tomateros, del del Estadio Sonora, del Estadio de los Yaquis Y en general, también, por encima del Parque de los Sultanes de Monterrey El mejor estadio, Fernando, no, no puede ser No me vengas a decir que el ciclón de Echeverría ahora No me vengas a decir eso El mejor estadio de América Latina y del béisbol mexicano, lo sigue siendo el Estadio Tomateros No, por favor Este estadio, sí, es uno de los mejores del país Pero en la cúspida, mi punto de vista, sigue siendo el Estadio Tomateros Los pros, cosas padres que le veo a este, que aquel no tiene, es La entrada es espectacular, todo muy cómodo por dentro Pero, el Estadio Tomateros toca la puerta al nivel de grandes ligas Tres pantallas gigantes que abarcan toda la perspectiva central del fanático Y además, tiene restaurantes y muchas comodidades El Parque Guinda, que para mí lo hacen ser hoy por hoy Todavía, no solamente el mejor de México De manera contundente, el mejor de América Latina Ah, un análisis subjetivo de Bambino, por supuesto, de Culiacán ¿Qué te pasa? No, no puede ser ¿De Madagascar o de Alansky? ¿Dónde eres, Fernando? Una inversión de 400 millones de pesos es el de Culiacán Este es 3.800 millones de pesos Bueno, no lo veo No lo veo, Fernando Bueno, es otra cosa Me parece exagerado Te tienes que quitar los lentes para que lo veas Me parece exagerado Te los tienes que quitar porque está a la vista de todos El Estadio Tomateros sigue siendo el rey, señor La pura entrada, la arquitectónica es espectacular De lo mejor Ahora eres arquitecto De las grandes ligas De abogado, defendiendo la carta magna Ahora arquitecto Pero bueno, ¿cuál es su opinión? ¿Cuál es el estadio mejor de México? Ahora les pregunto Fernando, gurú, caballete, dímelo todo ¿Qué es lo mejor esta campaña que puede presumir Liga Mexicana de Béisbol? Oh, definitivamente lo mejor fue la venta de los Pericos de Puebla Por parte de Geraldo Benavides Se deshizo ya esa multipropiedad tan criticada Que me parecía burda porque le quitaban jugadores a Puebla cuando querían Deshacían el equipo a mitad de campaña Y los Pericos ahora con una renovada directiva Están buscando esa identidad que perdieron durante muchos años con su fanaticada También el caso de los haraperos de Saltillo Que eran un lastre total para la Liga Mexicana Un equipo que no sabía ni de quién era Si eran prestanombres, si eran del gobierno del estado No se sabía Llegan nuevos empresarios Con un gran capital Y creo que puede renacer esa gran plaza Que fue Saraperos de Saltillo en su momento Y hoy Pericos y Saraperos están con una nueva directiva Con nuevos equipos Y Olmeca de Tabasco también estrena directiva Y me da gusto porque se le ve un rostro diferente Un rostro con mucha energía Pero para mí lo mejor esta campaña en Liga Mexicana Son los rostros nuevos El perfil de los refuerzos que han llegado Hemos visto ya Osvaldo Arce Un pelotero que llega desde la Liga de Japón El regreso de Yafet Pelotero de un tremendo nivel Y sobre todo Chris Carter Haber sido campeón de honrones En el mejor béisbol del mundo Es algo que se marca en otro contexto Chris Carter La figura de Acereros de Monclova Este equipo que además contrató A una mayorista como Alex Mejía También a Brooks Maxwell Eric Aibar vuelve Que tranquilamente pueden seguir jugando en Grandes Ligas Para mí Esos refuerzos de impacto Es lo mejor esta campaña en la LMB Sí, buen análisis Buen análisis Y bueno También hay cosas malas Mi estimado Domino La pelota Franklin Ha sido muy criticada No digo yo que sea mala Porque apenas van algunos juegos Ha habido otros casos También se ha hablado de los peloteros Que se hacen naturalizados De la noche a la mañana Que se hacen mexicanos Que no le dan oportunidad Al pelotero novato Muchos prietitos en el arroz También como hay cosas buenas Yo te pregunto Para ti ¿Qué es lo negativo? Lo malo Este 2019 En la Liga Mexicana Para mí lo malo En la Liga Mexicana Sigue siendo La poca oportunidad Que se le da al pelotero Que surge de esta liga Al pelotero que surge De las granjas De cada uno de los equipos Y sobre todo Al pelotero mexicano El no tener un control suficiente Entre extranjeros Naturalizados México-americanos Pues ha convertido en una liga De todos De todo Menos mexicana Para mí Para mí Eso es lo malo En estos momentos Que sigue sosteniendo El circuito Poca Muy poca oportunidad Para el pelotero Que se hace En este país Y te lo pregunto Para ti Que es lo peor Fernando Eso sí Me parece crítico Para mí lo malo Es que siga habiendo 16 equipos Se me parece Que son demasiados Para una liga Que además Se va a 120 juegos Me parece una barbaridad Yo En el caso contrario Lo que haría Es reducir el calendario De juegos Hacer una liga Más compacta Porque se siguen yendo Hasta octubre Hasta la primera semana Están invadiendo El calendario De la Liga Mexicana Del Pacífico Y me parece Que en lugar De aumentar el número De juegos Tienen que reducir Hacer una liga De más calidad Con menos equipos Yo creo que algún día La Liga Mexicana Tendrá que valorar Muy bien eso Y no solamente Valorarlo Sino aterrizar Y ya concretar Que haya menos equipos Con más calidad Para que haya Un mejor espectáculo En general Para los aficionados Para los medios Y el béisbol En su conjunto En el béisbol de verano Entonces Fernando Agradecerle al público De habernos visto De estar con nosotros Como siempre En Polémica Puro Béisbol Gracias mi estimado Gurú Caballete Un placer Un placer Hasta la próxima Un saludo bello A todos sus fans Saludos a todos Un placer Estar con ustedes Siempre En contacto En Polémica Puro Béisbol Amigos Esto ha sido Polémica Puro Béisbol No sin antes Quiero aprovechar El espacio Para agradecer A unas personas Que me han apoyado Con todo En una lesión Que he tenido en el pie Durante En varias semanas A mis amigos De Esport Allá en Culiacán Muchísimas gracias La verdad Eternamente agradecidos Por todo el apoyo Y también gracias a ustedes Por seguirnos Cada semana En Polémica Puro Béisbol ¡Gracias!